Bueno, 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 lo fuimos pa' comerío Pero ustedes están dormidos todavía, una bulla, una bulla En estos estrés tienen mis chicos, en lo que la chava viviendo en el palo descansa Y ellos están haciendo, ¿verdad?, este, bajando el estrés Se escuchan y cuéntenle al público que lo que está viendo Se ha convertido en parte de la escena de acción de gracias, cuéntenos de qué se trata Claro que sí, pues por aquí tenemos los comprimentos confeccionados por nuestros estudiantes de North University en Gaguas Y vamos a tener para ustedes unas ensaladas de papa y una ensalada de codito, ¿verdad? Que están confeccionando, ahora terminando, nuestros estudiantes de North University en el recinto de Gaguas Échese para acá, para que ahí puedan apreciar bien cómo están trabajando esos estudiantes Ahí están pagados, tenemos la ensalada de papa, ¿verdad? Y mira, nuestra comida puertorriqueña ya Y la ensalada de codito, que nos puede faltar, justo la ropa, pasteraí, donde está haciendo nuestro chespolo Pues vamos a estar confeccionando con eso el día de hoy Y cuénteme, ¿cómo van esos estudiantes de ser aportados? O sea, ¿cómo usted califica, si le damos nota al trabajo de esos estudiantes? Bueno, para comenzar, madrugaron. Empezaron, venimos desde el agua y también arriba de la cuadra mañana, ¿sí? Llevan desde ayer confeccionando estos alimentos con mucha fuerza para ustedes ¿Están muy bien? Oye, momento de dar gracias porque estamos en un tiempo desde donde hemos pasado bastante necesito durante este año Y la misión de nosotros durante el día de hoy es eso, poder llevarles esperanza, poder llevarles esa alegría Y que, bueno, pues que continuamos acá con lo que será el futuro de nuestro país Nuestro futuro tocineros que yo sé que están fans, pues, ahí, fregando Vamos a ver, ¿quién fue lo que trabajó? Lo que trabajó, ¿quién fue? ¿quién fue? C 那ick? Dice que fuera un trabajo el equipo, y yo creo que eso es lo que eso No, quiero lo nada más, todos pusieron a su gran abril, así que… Está bien Muy agradecido, muy agradecido, es que no lo puedo hacer Y nosotros muy agradecido también con ustedes con la familia de Nur, que siempre se une también a las iniciativas que llegan hasta el pueblo Para precisamente fomentar ese compartir en familia, seguir educándonos en el proceso, verdad, pero lo importante es que estamos compartir en familia Por aquí, ¿cuál es tu nombre? Ah, Alana. No es orgullosa de ser ensalada de coditos que prepararon en equipo. Sí, quedó muy buena. Porque cuéntame, ¿cuál es el plato que tú mejor cocinas hasta el momento? El mojón. Uy, eso hay que probarlo. Ay, Dios mío. Eso hay que probarlo. Y aquí por aquí tengo a otra más que está con la ensalada de papas. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Ibeli. Y ¿cómo va eso? Sofía. Y, voy a hacerte la misma pregunta de Isette, ¿qué es lo mismo que prepara? La pez chula y chacha. Pechuga en salsa. ¿Y qué es? Pofongo. Pofongo es el plato completo. Muy bien, muy bien. Gracias, Chiqui. Y gracias a los estudiantes de Luke University por llegar a estar aquí. Ahora, seguimos con más. Seguimos con más con Mari Carmen y con Josí con esta música de fondo de la calle, de la plaza de Comerío, cuna de drogadores. Pasamos por los chicos. Cuéntame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo gozaron! ¡Sí! ¡El segundo round! segundo round de hoy round 2 round 3 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 Gracias por ver el video.